¡SALINE! 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 Se nota que él no te quiere Se nota que él no te ama Se nota que él no te quiere Se nota que él no te ama Por la forma en que te mira Por la forma en que te trata Por la forma en que te mira Me doy cuenta que él no te ama Sé que no comprendes Pero yo no amo a él Estoy loca por sus besos Sus caricias, sus abrazos Yo sé que va perfecto Pero yo no amo a él ¡SALINE! Estoy loca por sus besos Y sus caricias ¡Y vamos! Escribiendo más canciones ¡Principación! ¡Y amor! Él no es para ti, Anita Este hombre No es perfecto Pero me hace feliz ¡Principación! 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 Por la forma en que te mira, por la forma en que te trata Por la forma en que te mira, me doy cuenta que no te ama Yo sé que no comprendes, pero yo lo amo a él Yo sé que no comprendes, pero yo lo amo a él Estoy loca por sus besos, sus caricias, sus abrazos Yo sé que no es perfecto, pero yo lo amo a él Así mi amor, bailamos en toda Bolivia Cristian Matías, alfame en producciones Así, así, así con eso Sa, 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 zapateadito Al ritmo de mi salario Nos vamos por todo el Perú Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Para nuestros hermanos, residentes en Europa Y en los Estados Unidos, como baila mi chorito Así, así, así mi amor Cha, 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 cha Cha, cha, cha Ha, 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 ha Cha, 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 cha Cha, cha, cha Gracias.